este es silo de siri tv para uno entero en el informe ambiental de nuestro director Héctor Fabio Espinozado para hoy 5 de febrero de 2010 no hay ninguna novedad en el territorio, este es silo de siri tv para uno entero todo normal, todo tranquilo vamos en el día número 15 de los tragos aquí en el cable aéreo de Siloé ya la supervivencia de hoy ha sido bueno para reinicio de la operación del cable y se reinicia mañana a las 7 con la llegada del silo de siri tv para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espinozado que nos dice que no hay ninguna novedad, energía normal, al producto normal, alcancellado normal el cable está operando normalmente pero sin usuarios los usuarios comienzan a montar a partir de mañana a las 7 de la mañana desde hace 8 días el cable está totalmente reparado se le cambió el cable de transporte y se le hizo todo el mantenimiento de rigor si lo es silo de siri tv para el mundo entero energía normal, al producto normal, alcancellado normal se trabajó en los CDI del Polideportivo de la Estrella CDI es una campeonata de retener el cortivo en el sendero del Cañaralejo en la canal de la quebrada de Guarrús en el colegio general al suateguí este sí lo es silo de siri tv para el mundo entero todas las obras públicas y viento en popa sí lo es silo de siri tv para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Pinotado estos son los camperos de la Estrella que están prestándole servicio al cable aéreo de Sirio cuyo trabajo termina hoy a las 11 de la noche sí lo es silo de siri tv para el sentero este es el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Pinotado las quebradas en su cauce natural el río Cañaralejo también porque no ha llovido tampoco se han presentado incendios esto que ustedes ven ahí a este humo es algún residuo que la comunidad está quemando allá en el virador de Llamas y Noé en caso de que llueve y se presente algún deslizamiento algún deporte de quebradas con mucho gusto haremos un informe especial para todos este fue el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Ospino Hurtado para hoy miércoles 5 de febrero de 2020 Bye